El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor, volar, destellos tiran en las nubes y subir. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul, con cierta, murió a un golpe de tronco en ti. Como si un volcán hiciera una ilusión, me vive un gran glacia, podés ver de cerca un gran dragón. Shalá, el Shalá, no importa lo que se uscreda siempre, el alimento es un gran glacia.